Y hola a todos, yo soy MMMAN47 y aquí estamos en otro episodio de esta serie de la serie automática y volver en legendario, parece que se escriben en municiones Aquí adelante, Hunters, supongo que ya saben que son los Hunters Ok, me dan las gasas así por alguna extraña razón Como ya ven, ay no mames, detesto mi computadora, en serio Vale, que sirve más contra estos enemigos, algo llamado aguijoneador, que creo que había por allá Sirve más el aguijón y la pistola La pistola si te puedes poner detrás de ellos, te cobra un tiro el aguijón si te están disparando bien cubiertos como lo acaban de hacer ¿Por qué siempre ocurre que algunas de estas aguijones se meten entre la armadura? Ay, uy, no mames Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, no mames Apenas se dé la vuelta y muestre su parte anaranjada y carnosa y guapetona de ahí, no mames No, no jodas, no Adiós Ok No, no, no veo la parte de la espalda Necesito municiones Ay, Dios mío Ok Ah, esto De eso estoy hablando, tíos Ok, vamos allá Y granadas de plasma también sirven bastante, pero no es que sean lo mejor de lo mejor Lo mejor es si puedes hacer que te ataquen y luego voltearte y... bueno, hacer esto Eso, eso sirve mucho Si No mames Se encabronó porque le maté al amigo Obviamente solo uso eso como manera... Ay, Dios mío Como manera... Como se dice... Como se dice... Ah, temporal Vale, eso es A ver, atácame, atácame, atácame No mames Ah, joder, me salió mal Se supone que eso no debería pasar Pero bueno Ay, no mames Ay, no mames Toma Ay Pinche negro Voy a tomar uno de estos Atácame Ay, casi lo doy Me he vuelto malo con los años No mames Ok, ahí sí le daba Atácame Eso Eso se supone que tiene que pasar Pero obviamente no me salió bien a la primera Ok Necesito... Ya tengo misiones Voy a cambiar el arma Bueno, vamos a avanzar Ok, voy a hacer un corte por acá No sé si hacer... Sí, voy a hacer un pequeño corte Y ya estamos Vamos allá Ok, aquí hay muchos enemigos No mames Se me escapó Se me fue Se me fue La granada Se me fue Error mío No mames No mames Pinche negro No mames No me va a matar Uy, me mató Que muerte tan estúpida Ok De nuevo iremos por nuestra Nuestra siempre fiel y confiable pistola de plasma Y ahora lo que haremos es emboscarlos Bueno, no emboscarlos, sino mejor dicho Lanzarles muchas granadas, pegárselas a uno y atacarlos Ok, según el radar es en adelante No mames Ahí cayó Ok, va otra Ahí está Siempre es buena idea retroceder cuando hay muchos enemigos así Especialmente jackals Porque hacen lo que están viendo ahora, ¿no? Así tenga sobre, escudo, son peligrosos Así tú tengas sobre, escudo, obviamente De eso estoy hablando Aunque siempre les puedes devolver con la misma moneda, ¿no? Ok, voy por otro sobre, escudo Me quitaron, no mames, me quitaron mucha vida Y el otro botiquín El otro botiquín Y vamos de nuevo y adelante Y muchos más enemigos No tengo granadas de plasma Ya las ocupé todas Según este reloj llevamos aproximadamente 5 minutos Vamos bien Ok Hay un enemigo Ay, no manches Se deshizo el disparo No me jodan Me están haciendo gastar muchas balas Muchas balas Muchas municiones Ok Ya caos Eh, se me está lagueando Eso no me gusta Mames Pero son resistentes, ¿no? Vale Ok, va, disparo Ey No, no le di Qué triste Ahí cayó Por negro Ok Elite Va a granada La evadió Es inteligente Ok No sé qué hacer Me queda hacer una granada La voy a guardar para una emergencia Ok, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Toma Toma Sí, ahí se murió Sí Yeah Vale, parece que solo queda ese En esta zona por lo menos Ok Estamos bien Necesito municiones Bueno Granadas más que todo Municiones no es lo que me urge ahora Solo me quedó una granada No No Ok Ok Ok, 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 ok El otro día me preguntaron en un comentario Por qué digo tanto nómadas Bueno, es la costumbre Tengo una costumbre gigantesca Y si ven que digo eso en medio de un video Es porque mi contador se baja Digamos sustancialmente Desactiven las partículas Porque así no O sea, por eso es que no se ven las explosiones Ey Así que solo se ve la luz ¿No? Como pueden dar Solo se ve la luz Creo que ahí adelante vienen enemigos No recuerdo muy bien Ah, mira un sobrescudo Y lag de montones Mientras cargan las Entidades y las matas Ok, haré un pequeño corte por aquí Vale, ya estoy de vuelta Están viendo esto muy diferente Bueno, no muy diferente Algo diferente a lo que pasó hace unos segundos Lo que pasa es que se me cerró el juego Y me tocó reiniciar el computador Etcétera, etcétera En resumen Vamos a continuar Tuve que volver a empezar esta parte Desde el punto de control anterior Joder, hay mucho lag Ok, vamos a Esperar a que salgan los hunters Hum Que nos dale, no mames Venga, se me está trabando mucho Ok, ok, ok Vamos a retroceder La forma más fácil de matarlos Es dispararles aquí Eso es veloz Ahora retrocedemos Y esperamos a que se dé la vuelta Punto de control Ok No se ha dado la vuelta No mames Pinche pendejo Tal vez Ey, no Ah, pinche nero No se Ah Como les dije De esa forma más fácil Es peor Si los deja que se den la vuelta Uy Si le dan Alguna de esas partes naranjas Ya pueden considerarlo muerto También pueden hacer lo siguiente Esperan a que ataque Y disparan por atrás Ojo Eso me salió perfecto Fue hermoso Ok, vamos a continuar Y activamos esta almohada Que creo que es para poder encontrar el cartógrafo Estoy un poquito enfermo ahora Pero bueno No pasa nada Este es un puesto de desactivación de seguridad Para la instalación principal Que está en el otro lugar de esta isla Desconecta el sistema Para que el pacto no pueda bloquearnos Ahora deberíamos tener acceso a la instalación principal Ah, güey, no chingues Ok, creo que me tengo que devolver Pero ahí hay enemigos Debe haber traído un aquí Porque sin mal no recuerdo Aquí estos enemigos son invisibles No, te vas y chingas a tomar Ah, lo tiraba Toma Tiene un pendejo ¿Dónde está? Ahí hay uno Ahí hay otro Este Lo bueno de estos es que no tienen escudo Entonces es más fácil este de matar Lo malo es que vienen de a montones De a manadas No mames Hay pinches negros Ok, voy a esperar a que aparezca uno Y le lanza una granada No mames Es que los desesperan y chingan los de madre Tomen Tomen todos Ahí se anó el grito de dolor Me voy a quedar sin municiones Ay, no mames Fallé por pendejo Sí No No, no tengo munición No tengo munición Ya valí madres Vale Ese fue un tiro de suerte Ni siquiera sabía que estaba apuntando Creo que Ay, pendejo Pendejo ahí un monstruo Eso Sí Ok No veo que pase otro Le di, le di, le di Que se me hizo Se me perdió No No voy a lanzar una granada Porque si no voy a perder Todas las que hay ahí Quiero Quiero Tomarlas Ok, vale Que parece que este es el que tiene mejor No Espera Que hay uno que tiene mejor batería Ok Ya estamos listos y preparados Para continuar A este episodio le quedan más o menos unos 5 minutos O 4 minutos No lo sé Es una música épica Ok Grunts Ok Esto es mejor acabarlos a distancia Porque en legendario Los grunts tienen buena puntería Con las granadas Y disparan como si les hubieran metido esteroides Así que no es buena idea Se pase Jefe Bravo 22 Nos traía armamento pesado Cuando vi que nos enfrentábamos A unos cazadores Pensé que te vendía bien Armamento pesado ¿Qué te pasa? Atentos a cualquier cargamento Que podamos recuperar Oh Dios mío Me pica la nariz Oh Dios mío Me pica la nariz Ah que si no recuerdo Podemos bajar por estos árboles No 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 A ver Que chingados Están haciendo Muerte 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 Ok No sé cómo bajar No sé cómo bajar Vamos a bajar por atrás Y Ay 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 no cogí los sobrescudos Qué estúpido Qué estúpido Bueno Esto no me frena nada Tomen pinches negros Ok Voy a necesitar No sé Puedo Lo de siempre Una pistola de plasma No me van a matar Por pendejo Ok Espero que disculpen ese corte Muere de una manera Muy estúpida Me siento Me siento el ser humano Más pendejo De todo el universo En este momento Quedaba un jackal Solo uno Y Y Utilice este Warthog Que ven aquí Lo iba a atropellar Me volqué Y el Warthog Me cayó encima Y morí Estúpidamente Pero morí Así que Bueno Ahí lo tenéis Algún día Estará En una compilación De fails Épicos No mames Oye Tal vez le pida A Eric Que lo ponga En uno de sus Videos Su canal Está en Los canales Recomendados Estamos en Una pequeña competencia Por quien consigue Más suscriptores Pero aún así Le estoy haciendo Publicidad Espero que yo Conte como puntos Extra No mames Ok Allá arriba Están los Grunts Vamos a eliminarlos Vamos a eliminarlos Si son hábiles Les será muy fácil Eliminarlos Sin que les bajen El escudo Está un poco Bajo los FPS Pero puedo trabajar Con eso No manches Yo me escondo No mames ¿Quién quedaba? Oh, oh, oh No queda nada No queda nada ¿Cómo es que era Esa canción? No pasa nada Ay, bueno No me acuerdo No me acuerdo De esa canción Hace unos años Era muy famosa Aquellas personas mayores De 15 o 16 años Me entenderán Si son jóvenes Serán Son unos papás De buen gusto De la música Ay, no manches Me quedan Dos rayitas Muere Fue este pendejo Que me hizo morir Estúpidamente la otra vez Me vuelve a hacer morir En serio Que le cargó la madre La próxima Vale Creo que solo queda Uno O dos No lo sé No manches Se me está laggeando Otra vez Se me laggeó No lo mismo Aquí la vez pasada Con quien te graba ¿Qué hacer? Vamos a eliminarlo Ay, no manches Toma Toma Pendejo Toma Bueno, solo quedaba ese Y lo eliminé Vamos a saltar No Y vamos a Curarnos Esperemos a que salga Punto de control Porque necesito Un punto de control Urgentemente No alcanzo a ver Cuantas municiones Tengo El contador De De X-Story Me tapa Pero bueno Oh, necesito Granaditas Granadas No veo más granadas Los yacals No llevan granadas A menos que A menos que No sé Algo haya pasado Extraño En este videojuego Pero bueno Ok ¿En qué consiste Esta misión? Para las personas Que hicieron una misión Y no saben No tienen ni idea De lo que hicieron Activaron Bueno, mejor dicho Desactivaron El sistema de seguridad Del cartógrafo silencioso Que les permite saber Donde está la sala de control De Halo O Halo Para las personas españolas En Necesitan la sala de control Porque quieren saber Por qué es un arma O mejor dicho Porque quieren evitar Que esta arma Que no saben Cómo funciona Caiga en las manos De estos alienígenas Malos Malos Que quieren Eliminar A la raza humana Por alguna Extraña razón Ya estaba listo Para darles Con la pistola De plasma Pero no Me olvidaba Que no tengo Pistola de plasma No mames No Me escondo Vale Pronto Terminaremos Apenas salga Aqueso que dice Punto de control Tan sexualmente Terminado Lo estoy haciendo Un poquitín Más largo Porque el anterior Estuvo un poco Muy corto Un poco Demasiado corto Vale Hunters Ay me vieron Y no les pude Disparar No Eso ¿Cuándo pasa eso? Uy no le di No Uy me siento estúpida Vale Viene Salto Ay no manches Ok Ese ya cayó Elite Venga No Ay porque no se da la vuelta Me va a tocar Dale con mi lanza Misiles Y no es que Y no es que abunden Esas municiones La verdad A ver una granadita Ay fallé Oye ¿Qué te pasa? Oh 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 Ah No me mataron Ah Bueno Dejaremos esto aquí Dejaremos esto aquí Espero que os haya gustado Dale like si te gustó Y suscríbete si quieres más Nos vemos en la próxima Si Yay Yay